Hola, Dermaloer, ¿cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo esta actualización de lo que ha estado sucediendo con la primera esposa, ya que, pues, básicamente después de esta polémica, pero polémicas declaraciones que dio hace unas semanas en mi canal de YouTube, bueno, pues, ha seguido respondiendo a todas sus tela de juicio, a todas sus observaciones, porque algunas cosas, bueno, pues, no quedaron lo suficientemente claras y lo volvió a repetir. Aquí les cuento. Una de las primeras cosas por las cuales fue muy, pero muy, pero muy atacada es por el tema de la operación, ya que ella dijo, afirmó en varios comentarios que esta chica, bueno, pues, no tenía nada de gravedad, que eso ya se confirmó, no sé si para bien o para mal, pero confirmado ya está, y ella dijo que tenía enfermedades genéricas que, tanto en la India como en México, como en otros países, pues, se pueden curar, ¿no? Cosa que, bueno, pues, sucedió que es verdad, ¿no? Por el otro lado, también ella comentó acerca de lo de la manga gástrica o una operación para reducir grasa y que se curen estas enfermedades genéricas, ¿no? Y muchísimas personas, pues, se le fueron encima, sobre todo las que empatizan muchísimo con esta chica y le dijeron que es una mentirosa y puras de estas, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, pues, su comportamiento en los últimos días, la verdad es que deja mucho, pero mucho que pensar, ya que, como les comenté en el video anterior, bueno, pues, lo de la dieta blanda estuvo muy raro, también el hecho de que se haya desaparecido casi 10 días de redes sociales, de repente sale el miércoles en un en vivo, ya como si nada, pero no puede subir escaleras, no puede caminar bien, que porque le duele el pie, y la verdad es que estaba un poco rarito, pero, como les digo, estoy haciendo una investigación con Lupa acerca de esto y les voy a traer la actualización. Sin embargo, la primera esposa respondió lo siguiente. Esta es mi solicitud. Por favor, complete su educación, obtenga un trabajo real y respete su cuerpo. El bypass gástrico no es para bajar de peso. Había convivido con ese hombre. Me vi obligada a descuidar mi salud mientras él iba al salón de belleza y el spa. Su supuesta buena apariencia es lo único por lo que vive. Me había avergonzado por mi cuerpo y dijo que la tenía a ella, que es bonita, joven y también extranjera. Estaba orgulloso de su captura. Anteriormente también me mostró como un trofeo por mi apariencia joven, mis mejores calificaciones en educación. Una vez que un tramposo siempre es un tramposo. Debería centrarse en la nutrición, la salud y la educación de sus hijos. Los padres sin educación no pueden educar en casa. Doy clases de consejería para el aprendizaje socioemocional para estudiantes educados en casa. Y créanme que es una tarea que necesita mucha participación y círculos, tiempo de aprendizaje dedicados. Otra de las cosas también súper importantes y súper relevantes que ella nos dijo en medio de estos mensajes que iban y venían. Bueno, primero que nada nos dio las gracias por haberle dado voz a esta situación y haberla apoyado muchísimo con todo esto. Ya que una vez que se dio cuenta que en este canal pues no, no alabamos a absolutamente nadie y exponemos a youtubers, pues la verdad es que confió en nosotros para darnos su versión de las cosas y la verdad es que de este lado pues también muy agradecida, ¿no? También nos dijo que no es la primera vez que juega con este tipo de temas, con este tipo de enfermedades, ya que cuando llegó a la India hace 10 años, bueno, pues básicamente llegó con el mismo invento y con la misma situación de que tenía una enfermedad terminal. O sea, esta situación la ha utilizado varias, pero varias veces, ¿no? Gracias por publicar mi historia. Nunca fue mi intención difamarla o hablar de ella, pero una y otra vez han dicho mentiras y nos han llevado a la vista del público por sus logros. Ella fue cruel conmigo y me echó para decir que estoy de acuerdo. Espero que esté muy feliz con su inútil y corrupto marido, pero ella no sabe cuándo detenerse y elegirá cada oportunidad para provocar un drama sobre mi vida. Entonces, cuando recibí su sugerencia de video a través del algoritmo de YouTube, vi a muchas personas que querían conocer mi versión de la historia, así que lo escribí. Por favor, díganles a los moderadores de ella que no es un truco. Son las propias mentiras de ella el truco publicitario barato lo que causó todo esto. Sus enfermedades también son una mentira. Se suponía que tenía una enfermedad terminal cuando vino a la India y él me ha pedido que muestre misericordia y cuidado porque estaba muy enferma y necesitaba atención médica. Después de tantos años, ella todavía no recibe tratamiento y la misma historia de enfermedad para engañar a la gente por dinero y crear drama. También confirma que es ella la primera esposa verdadera quien está detrás de la cuenta, ya que muchísimas personas han puesto en tela de juicio de quién es, que de una entrevista y toda esta situación. Sin embargo, bueno, pues ella dice que si no fuese la primera esposa, cómo se hubiese enterado de que después de que se filtró lo de la supuesta entrevista que nunca la dio, que en realidad eran comentarios. Bueno, pues en qué momento sabríamos que ellos le hablaron para amenazarla y toda esta situación. Aquí les dejo el mensaje. Soy yo quien escribo todo esto. Witta ha traducido al español para su audiencia. Si tienen dudas de que soy la primera esposa, ahora ex, entonces no recibiría llamadas de amenazas de ellos. Otra de las cosas que la verdad es que me dan escalofrío solamente de pensarlo y un terror terrible de que ella cuenta que, bueno, pues ya todos vivían en la misma casa, en el mismo departamento, sus hijas, ella, los papás de él, él y pues la segunda esposa, ¿no? En este caso, ella dice que estaban teniendo demasiados problemas, demasiadas situaciones porque la segunda esposa, que es la youtuber, pues lo manipulaba muchísimo y que en una ocasión la youtuber lo manipuló al grado de que él estaba muy enojado, muy molesto con ella y la golpeó en frente de la youtuber para que la youtuber, palabras más, palabras menos, estuviera feliz. Y esto fue en frente de sus hijas. Aquí les dejo el mensaje tal cual. A claros son los mensajes en inglés, usé la herramienta, el traductor de YouTube para ponerlos en este video. No, fue grosera y le pidió a él que viviera solo con ella durante seis meses y más, ya que él había vivido conmigo durante unos nueve años en ese entonces. Ella causó peleas con éxito, llorando y diciendo que se sentía incómoda en mi casa y diciéndole mentiras sobre mí. Él luego me gritó y también me golpeó frente a mis hijas para darme una lección y hacerla feliz. Otra de las cosas que también ha estado muchísimo en tela de juicio es el hecho de que porque sabe inglés y porque pues estudió básicamente, porque bueno, pues si está en la India, pues las mujeres en la India pues no tienen como el acceso tan libre a la educación. Ella explica que nació en una familia liberal y gracias a eso, pues no son como de mente cerrada y llegó a estudiar y gracias a esto, pues ha podido sacar a sus hijas adelante y les ha dado estudios. Otra de las cosas con las cuales la atacaron durísimo, pero lo que le sigue es por lo del tema de la embajada, ya que la youtuber en cuestión explicó hace muchísimo tiempo en uno de los videos de su historia de amor que ella era la mala porque fue a la embajada mexicana a hablar mal de ella. Ella explica por qué lo hizo, que sí lo hizo y da el contexto real de las cosas, ¿no? Mencioné la tortura que me estaban haciendo ellos. Ella le había pedido a él que no viviera con su primera familia durante su estadía en la India cuando llegó con visa de turista. Estaba en mi derecho de presentar una queja ante el consulado y sobre sus derechos. Ella me hizo cosas malas, así que denuncié cómo, en mi caso, si ella no hubiera hecho nada malo, no los habría denunciado, pero estaba jugando sucio y su intención era dividir a la familia. Ella se había negado a permitir que él se quedara con nosotras. Tengo entendido que ella no ha visto a dos esposas e incluso yo no crecí viendo a dos esposas. Sus demandas son correctas y mis derechos no importan. Ella fue muy, muy mala. Era egoísta y muy astuta. Y por último, y esto me lo han pedido muchísimo a mí, también se lo pidieron a ella, el hecho de que diera una entrevista en este canal. Y pues obviamente la entrevista tendría que ser en inglés porque, pues no, no sé indie. Pero bueno, pues en el inglés me defiendo y sí podría entrevistarla de esta manera. O igual con un traductor, como sea, pero de que la entrevista se podría llevar a cabo, lo podría hacer, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ella nos ha explicado en varios comentarios que no puede dar de hecha entrevista porque no quiere meterse en un drama del mundo del internet, en una polémica, ni mucho menos, porque al final, bueno, pues ella tiene un trabajo estable, tiene un doctorado y pues al final este tipo de cosas, pues no se ven bien en una empresa seria, ¿no? Y la verdad es que la entiendo perfectamente. Hay que respetar su privacidad, hay que respetarla. Y si ella ya nos compartió esta información, pues para mí es más que suficiente con esto que ella nos confirmó. Pues al final se despejaron muchísimas dudas y aún así con que ella dé la entrevista, que ella salga a cámara, de todas formas va a haber muchas personas que no lo crean y que sigan poniendo en tela de juicio su historia, ¿no? Así es de que la verdad es que yo con esto me quedo conforme. Creo que es el último video que voy a hacer hablando de esta situación porque, como les digo, pues no, no la quiero meter en problemas, ¿no? Gracias por sus amables palabras, pero soy un formador de profesores de K-12 y un entrenador de aprendizaje socioemocional. También soy un becario de doctorado. No soy una youtuber, no hago videos, perdón. No creo que sea saludable o respetable para mis hijas exponerles a un escándalo en línea como este. Esto es un asunto legal y subjudicial. Tuve que retirar todos los casos de la corte porque ellos escaparon a México. Además, un video de este tipo dañaría mi carrera, ya que soy un autor de libros y experto en currículums y pedagogía para la educación infantil en la India. Mis hijas y yo hemos decidido dejarlo a consideración una mala decisión de mi adolescencia. Pero bueno, pues como siempre les digo, esta es mi opinión. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan. Por favor, déjenlo con respeto. No se peleen, no ataquen. Y si las atacan, de verdad, no se peleen. No se enganchen con esas personas porque, como les digo, bueno, pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y si no quieren ver, bueno, pues ¿qué hacemos, no? Pero bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor, suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.